Lo que viene es otro éxito Que lo vamos a vivir, lo vamos a disfrutar aquí en El Suspiro El tema para el carnaval y para cualquier momento Este tema está hecho precisamente para gozarlo En cualquier momento, en cualquier ocasión, en cualquier escenario Pero lo vamos a gozar en el carnaval Para todos ustedes El que tiene es el que puede Casi en un humilde hogar, vaya por el interior Donde prende a trabar a diario de sol a sol Donde aprendí a sol a amar, tonada de mi folclor Allí aprendí a madrugar, a ganar y pagar un pión Siempre junto con mi padre, un viejo trabajador El momento se ganaba y el campo con su sudor Con cuatro encuadernos en una bolsa de tela Remendado, descalzaba mis hermanos y vales buena Madre no guardaba lo que en el fogón cocinaba Roca remendaba para ver uno mucho mejor Con la noche rezaba al creador Dios celestial Pa' que nos librar, por siempre de todo mal Pese en el recreo triste me ponía a llorar Era mogo muy pobre, no había dinero para comprar Y en el lugar de estar muy triste me puse a pensar Yo primero un día me tengo que superar Ayudar a mis padres, a mis amigos, a mi hogar Con salud y vida, sé que no voy a lograr La pobreza me hizo entender que el que tiene es el que puede Y el que nunca lucha por tener bien de abrazar Otro se muere Si hay en lancha me gusta pasear el que tiene es el que puede Si hay en lancha me gusta pasear el que tiene es el que puede Por eso un paseo le voy a dar con goza en la vida hay que trabajar Por eso el que tiene puede gozar de todo su bien en cualquier lugar Por eso el que tiene puede gozar de todo su bien en cualquier lugar Por eso el que tiene puede gozar de todo su bien en cualquier lugar Oiga el sentimiento que se vive Este es el martes de carnaval en el suspiro Que le un montañero Leslie Sando María El poderoso en la montañera A través de Chubo, Chubo, Chubo Estadio ¡Ay no, ay no! Por eso el que tiene puede gozar de todo su bien en cualquier lugar Por eso el que tiene puede gozar de todo su bien en cualquier lugar Por eso el que tiene puede gozar de todo su bien en cualquier lugar Por eso el que tiene gozar de todo su bien en cualquier lugar Por eso el que tiene gozar de todo su bien en cualquier lugar Casi en un humilde hogar Allá por el interior donde emprendí a trabajar A diario de sol a sol Donde emprendí a salomar Donada de mi folclor Que hoy emprendí a salomar A pagar y ganar un fio Siempre junto con mi padre un viejo trabajador Él sucede entonces ganar Y acá un poco su chudor Música Me compuesto un cuaderno en una bolsa de tela Me inventaba un descanso con mis hermanos y yo a la escuela Mi madre nos guardaba y nos tenía el fogón cocinado Me inventaba para vernos mucho mejor Con la noche rezaba al creador de su anciano Pa' que nos librara por siempre de todo mal Música Música Lleno de mis tallos que me aconsejan pensar Yo primero un día me tengo que superar Yo daré a mis padres amigo a mi hogar Con salud y vida sé que lo voy a lograr Música Música La pobreza me hizo entender que el que tiene es el que fue Y el que nunca ha llegado a entender Viendo al azar otro se puede Música La cerveza se quiere tomar el que tiene es el que fue Con la noche llevarla a bailar el que tiene es el que fue Música Por eso un consejo le voy a dar Rosa en la vida hay que trabar Música Por eso el que tiene puede gozar de todo su piel en cualquier lugar Música Música La rosa en la vida hay que trabar Música Por eso el que tiene puede gozar de todo su piel en cualquier lugar Música 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 Por eso el que tiene puede gozar de todo su piel en cualquier lugar Música 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 Por eso el que tiene puede gozar de todo su piel en cualquier lugar Música 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 Por eso al tercero le voy a dar un gozo en la vida y gritar Por eso el que tiene puede gozar duro, no se viene en cualquier lugar Hoy es el que tendrá la tarifa, toda la tarifa, el agua, las plantas y además en los cartas Pero con el tracidad, la tarifita, el agua, las plantas, las plantas y los naturales Ahí es el agua y el agua City, la tarifa y el agua y la agua Para que se quede posible siendo el agua de agua, así que tenemos para que no trupe ¡Así! ¡Así!